ok linux debian 12 book work con vtrfs ok entonces el día de ayer hice un directo que tomó unas tres horas en que estaba intentando instalar linux debian 12 book work y configurarlo con vtrfs tuve como unos tres o cuatro errores julio se me colaboró bastante y logramos hacer una instalación en principio al final funcionó pero después hoy en la mañana intenté instalarle a este a esta configuración y intenté instalarle time shift para tomarlas o sea el objetivo de tener vtrfs es que podamos hacer las instantáneas con time shift entonces no funcionó hice después otras pruebas en virtual en birman ayer y creería que ya ahora sí sé cómo hacer la configuración entonces espero que este directo sea un poco más rápido así que voy a poner en este momento hoy se lanzó linux debian 12 book work hoy es 10 de junio de 2023 rara vez lo anunciaban con tanta exactitud casi siempre decían va a estar listo en las primeras dos o tres semanas del mes algo así pero esta vez si lo anunciaron con el día exacto si le damos aquí esta es la página oficial si le damos aquí descargar aquí si le digo descargar pero vamos a recargarlo ok estaba todo el día revisando la descarga de debian que apareciera ya debian 12 y ya está debian 12.0 amd 64 net install ya está disponible para su descarga entonces voy a empezar descargando esta versión daría clic aquí en descarga de debian 12 lo estoy haciendo por primera vez me está descargando una imagen iso de 738 megas las notas de publicación debian 12 released como saben entonces sería debian 12 la nueva versión estable que tiene el nombre el nombre código de código book world y va a venir con los entornos de escritorio genom 43 kd plasma 5.27 lx de 11 lx qt 1.2 dice mate 1.26 y xfc 4.18 recuerden que esta es una versión estable y estos genom 43 por ejemplo salió casi en diciembre o enero tal vez de este año en enero febrero de este año pero ya está disponible genom 44 estamos hablando de una versión estable y el precio que tenemos que pagar por una versión estable es que las aplicaciones no son las últimas es decir en la versión estable nunca vamos a tener genom 44 siempre vamos a tener genom 43 no importa que genom 44 sea mucho muy superior o genom 45 salga mientras esté disponible debian 12 para seguir con la versión estable y que no se rompa en nada y para que realmente sea estable tenemos que conservar todas estas versiones genom 43 kd plasma 5.27 dicen que esta va a ser la última versión de kd plasma es posible que después salga kd plasma 6 pero si nosotros queremos kd plasma 6 en linux debian tendríamos que movernos a debian 13 es decir a la versión testing no esperen no esperen y esto va a salir creo que con el kernel 6.1 ya está disponible el kernel 6.3 pero de nuevo debian 12 se escoge o se escoge con el software de hace unos 3 o 4 meses en que se congeló toda la versión entonces vamos a tener el kernel 6.1 además el kernel 6.1 es un kernel lts y esto nos va a permitir que tengamos un kernel para los 3 o 4 años que dura esta versión ya se descargó la versión debian 12 el administrador de archivos tunar y aquí tengo la versión de linux debian 12 aquí le daría propiedades un archivo de 738 megas aquí voy a abrir la terminal aquí aquí daría un ls tendría este archivo debian 12 entonces a mi normalmente me gusta hacer o quemar una o crear la usb de instalación utilizando el comando dd así que eso es lo que voy a hacer en este momento entonces si yo doy el comando lsb lsblk en este equipo tengo dos discos duros que serían el disco duro sda y el disco duro sdb en este disco no es el que en este computador no es el que voy a hacer la instalación pero en este computador voy a crear la usb de instalación entonces inserto una memoria usb y doy de nuevo el comando lsblk y aquí observen que aparece en la parte de abajo una nueva usb que sería la sdc este dispositivo sdc sería la usb que acabo de insertar entonces voy a dar aquí un clear si doy un ls entonces voy a crear la imagen iso crear la usb de instalación de linux debian 12 utilizando esta imagen iso entonces el comando es sudo dd igual ya se me olvidó sudo dd espacio de dd es el comando y f es el archivo de origen igual es la sdb perdón ya se me olvidó igual entonces el archivo de origen es la imagen iso sería punto es las debian 12 ok lo completo con tap el off sería el destino sería es las de es las sdc perfecto y se supone que dando estos dos comandos este comando con estas dos funcionaría pero podemos darle algunas otras opciones y esas son por aquí lo tengo anotado dice bs igual a 4 m mayúscula para que se copie en bloques de 4 m de 4 megas otro sería estatus igual progres es espacio es para que me vaya informando cómo va el proceso de la creación de la usb y el otro es creo que eso es todo y usualmente le damos ampersand ampersand zinc para que después de que se copie de que se cree la usb todo se pase a la usb y este sería el comando entonces sudo espacio dd espacio y f que sería lo que el archivo de origen igual punto es las porque ya estoy parado en el en la carpeta de la usb de descarga donde está mi archivo de linux debian 12 off igual que sería el archivo de destino en este caso es de sdc que sería la usb que acabo de insertar y las opciones y aquí le damos un enter la contraseña y aquí entonces ya se está creando la usb de instalación de linux debian 12 ok aquí parece que terminó ya la creación de la usb entonces si le doy de nuevo lsblk aquí sigo teniendo mi sdc que es la usb de instalación así que voy a retirar la usb doy de nuevo aquí tenemos la usb entonces ahora sí vamos a empezar con la instalación y voy a aprender nuevamente el por el computador antiguo ya tiene la usb con linux debian 12 aquí estoy prendiendo y debería aparecer en algún momento si es que no tengo más problemas técnicos aquí está doy suprimir para ingresar al setup del computador es un computador antiguo como decía tiene la cpu es un am de atlón dual core tenemos 4 gigas de memoria ram aquí está 4096 gigas de memoria ram y un disco duro de 500 gigas entonces aquí voy a boot hard disk y doy page app y f10 para arrancar desde la usb entonces voy a hacer completa la reinstalación de linux debian 12 y voy a instalar nuevamente o a configurarlo nuevamente con vtrfs entonces aquí tenemos el menú de instalación dice la primera línea gráfica listal la segunda dice instal y yo voy selecciono la tercera línea que dice advanced options opciones avanzadas y desde aquí selecciono la quinta línea que dice expert instal ok ok ahí ya está arrancando dice debian installer main menu la primera línea dice seleccione el idioma doy enter y selecciono español que está al final por spanish aquí está idioma español yo estoy en colombia enter y aquí seleccionamos la en la configuración local es con un tf 8 enter y aquí damos enter no necesitamos ninguna otra este segundo paso no lo necesitamos seguiría el tercer paso que dice configure el teclado enter voy un poco más rápido de lo que explique ayer me voy a centrar únicamente en la parte digamos complicada que es poder crearlas los subvolúmenes de vtrfs ahora sigue detectar y montar el medio de instalación enter ok detectado enter para continuar cargar componentes del instalador desde los medios de instalación y enter y aquí sólo damos enter con las opciones que vienen por defecto es suficiente ok sigue detección de hardware de red damos enter tengo una conexión directa por cable sigue configurar la red damos enter configurar la red automáticamente es decir por dhcp aquí le decimos que sí enter aquí dice un tiempo de espera en segundos para la detección del enlace creo que está en tres segundos enter se está configurando ipv4 me imagino configuración automática tuvo éxito perfecto ahora sigue el nombre de la máquina debian damos enter nombre del dominio como decía podemos poner local punto host un nombre inventado enter o dejarlo en blanco ahora sigue configurar usuarios y contraseñas enter este paso es importante aquí dice permitir acceso como superusuario root si le decimos que sí tendríamos que ingresar el password del superusuario pero entonces el usuario que configuremos después no va a tener permisos para dar comandos con sudo entonces lo mejor aquí es decir que no que no vamos a darle una clave al superusuario y el usuario que configuramos aquí este usuario el nombre completo que es el nombre del canal y aquí le ponemos el nombre del usuario linux en casa en minúsculas y sin espacios continuar y escribimos la contraseña entonces como no se como no con no le agregué no dimos una contraseña al superusuario al root este usuario si va a poder dar comandos con sudo enter sigue configurar el reloj enter enter de nuevo seleccionar la zona horaria américa bogotá perfecto seguiría la detección de discos enter y el particionado de discos enter aquí va a aparecer nuevamente el disco de 500 gigas que es un disco sda debe ser sda es el disco un disco mecánico qué tal julio hola julio estoy intentando nuevamente hacer la instalación espero que esta vez salga bien ya configure los primeros pasos seguiría ahora el particionado del disco entonces doy aquí manual los primeros pasos no los he explicado creo que lo más complicado va a ser esto que vamos a hacer ahora entonces en la partición número 2 que aquí ya dice que es btrfs voy a seleccionar la nuevamente y voy a decir que la voy a formatear entonces selecciona la partición número 2 utilizar como la vamos a utilizar tipo btrfs ok y aquí vamos a formatear la partición para borrar todo lo que hicimos el día de ayer ah ah faltó el punto de montaje aquí el punto de montaje tiene que ser la raíz ahora sí entonces en utilizar como sistema de ficheros btrfs formatear la partición y el punto de montaje es la raíz y ahora sí de nuevo y nos aseguramos que la partición número 10 también diga aquí que es la partición de intercambio o la swap también tiene una f entonces también se va a formatear y aquí le daríamos finalizar el particionado y escribir los cambios en el disco entonces vamos a utilizar la partición número 2 como la raíz y la partición número 10 como la swap y finalizar el particionado y escribir los cambios en el disco enter desescribir los cambios en el disco le decimos que sí ok perfecto entonces estos primeros pasos digamos que fueron los mismos que hice el día de ayer y ahora seguiría instalar el sistema base pero aquí nos deteníamos y teníamos que pasarnos a una consola dando control al f2 y teníamos que empezar a dar los comandos para hacer para configurar lo que teníamos que configurar entonces esta mañana he estado haciendo algunos algunas imágenes para explicar un poco mejor entonces a ver si aparece por aquí quitaría este quitaría este ok voy a explicar lo que he entendido o sea no lo entiendo muy bien pero voy a explicar cuál es la idea entonces con los pasos que acabamos de hacer el sistema linux debian crea un subvolumen en la partición es las de es las s de a 2 y ese subvolumen le llama arroba root fs y en este momento está montado en es las target eso es lo que ya hicimos es decir cuando le dimos en el paso que le dimos de crear el de seleccionar la partición número 2 s de a 2 como la raíz él ya hizo esto primero que esta primera línea que está en blanco la partición s de a 2 está montada en es las target y tiene un subvolumen que sería arroba root fs pero lo que tenemos que hacer ahora es que tenemos que crear dos subvolúmenes entonces los dos subvolúmenes que tenemos que crear son los que están en amarillo que sería el subvolumen de arroba que realmente es el mismo arroba root fs es decir vamos a cambiar no se va a llamar arroba root fs sino que se va a llamar solamente arroba y ese subvolumen va va a ser la nuestra raíz y tenemos que crear un segundo subvolumen que es arroba home y va se va a montar en slash home o va a ser slash home ayer había creado otro subvolumen que se llamaba arroba snapshots pero creo que con las pruebas que hice hace un instante creo que ese es decir intenté hacer las pruebas en virtual box y en el equipo y time shift no reconoce ese segundo volumen y dice que hay problemas entonces solamente se van a crear dos subvolúmenes pero entonces en este momento el sistema la partición sda2 está montada en slash target para poder hacer los cambios tengo que desmontarla y montarla en slash mnt entonces el de fs ui julio no no si a julio le falló algo estamos graves ok entonces hasta ahí eso es lo que voy a hacer es la explicación de lo que vamos a hacer a continuación entonces seguiría nuevamente habilito este entonces no vamos a instalar todavía el sistema base sino que tenemos que hacer los pasos que acabo de explicar entonces control al f2 aquí daría enter para que aparezca la consola y aquí por ejemplo para mostrar lo que dije doy df espacio menos h y observen entonces que aquí la partición slash dead slash sda2 está montada en slash target porque en slash target se necesita montar para poder hacer la instalación entonces tenemos que desmontarla y eso lo hacemos dando un mount espacio slash target y comprobamos con df menos h david hola david listo entonces ya está desmontada la partición es las de las sda2 inicialmente estaba en es las target la desmontamos pero ahora para hacer los cambios es decir para poder crear el subvolumen arroba y arroba home tenemos que montarla nuevamente pero en es las mnt entonces para eso daríamos paso el cuaderno y en la siguiente hoja dice mont montar el origen sería es las de es las sda2 espacio y la tengo que montar es las mnt y enter perfecto perfecto y aquí siquiera si quiero dar nuevamente df menos h observen que ahora la partición es las de es las sda2 está montada es en es las mnt y aquí ahora lo que sigue es ir cd es las ingresar a cd mnt perfecto perfecto ya estoy en es las mnt perfecto ya estoy en es las mnt y aquí entonces doy un ls y observen que aquí dentro de es las mnt está arroba root fs es decir que todo lo que está en esta gráfica coincide y en este momento tenemos el subvolumen arroba root fs pero ahora está montado en es las mnt entonces el paso siguiente es cambiarle el nombre que no se llame arroba root fs y enter y enter y confirmo con un ls entonces cambie el nombre ya no es arroba root fs sino solamente arroba y el siguiente paso entonces es crear otro subvolumen que va a ser el subvolumen arroba home y eso lo hago con el comando bt rfs espacio subvolumen create espacio arroba home hoy estoy como nervioso irá para create arroba home si enter perfecto y aquí si le doy nuevamente ls entonces ya se crearon los dos subvolúmenes arroba y arroba home es decir digamos que ya hice todo esto que está aquí explicado la primera línea ya la cambie cree los dos subvolúmenes que después van a ser arroba va a ser la raíz y arroba home va a ser slash home entonces esto ya lo explique y seguiríamos los siguientes pasos que tenemos que hacer digamos que se resumen en este en este otro gráfico entonces en que consiste resulta que tenemos que instalar linux debian y linux debian se instala o lo tenemos que montar en slash target que sería arroba el subvolumen arroba se monta en slash target y el subvolumen arroba home se monta en slash target slash home entonces slash target ya existe pero no existe el directorio slash target slash home entonces tenemos que crear un subdirectorio y lo creamos con mkdir espacio slash target slash home y después montamos los dos subvolúmenes entonces eso es lo que voy a hacer a continuación dice julio dice julio parece que fue un paso que o bien no se me instaló el grupo caramba no la he probado llevo llevo dos días con esta con esta instalación que estoy intentando estoy leyendo lo que dice julio que parece que la versión final tiene otras opciones creo que será lo que pruebe en mañana tal vez ok entonces ok entonces siguiendo ya explique lo que tenemos que hacer y vuelvo nuevamente abrimos entonces aquí voy a dar un control l y de nuevo y de nuevo un ls tal vez entonces tenemos que primero crear un subdirectorio que va a ser un subdirectorio que sería mk ok un momento lo primero que tenemos que hacer es montar arroba lo tenemos que montar dentro de slash target entonces para eso vamos a un momento listo entonces lo primero es montar arroba y se va a montar en es las targets entonces eso sería mount espacio menos o espacio y aquí vienen las opciones que vamos a utilizar entonces las opciones son r w coma coma no a time coma compres de compresión igual z std que es lo que dijo julio que se debe configurar espacio space guión bajo caché igual y aquí le escribimos v 2 de nuevo un aporte de julio coma y luego seguiría sub bol yo usualmente utilizaba sub bol id lo hice ayer con sub bol id pero creo que sub bol igual arroba daría exactamente lo mismo entonces entonces estas son las opciones con las que voy a montar el sub volumen arroba que sería r w coma no a time coma compres igual z std coma space guión bajo caché igual v2 coma sub bol igual arroba y aquí le damos espacio espacio y sería el origen sería es las de es las sd a 2 espacio y el destino es las target y enter perfecto perfecto y si todo se montó bien entonces yo tengo que ir a cd es las target y aquí daría un ls y sé que se montó bien porque se crearon las partes o se montaron y ya aparecen los directorios es las etc y es las media creo que ayer cometí un error y le escribía sub bol u ponía una u y cuando daba cd es las target aquí aparece en blanco entonces ya sé que estamos bien y lo que sigue entonces es crear el subdirectorio home entonces para eso daría mk dir espacio es las target es las home es las home así sería aunque ya estoy parado en es las target dándole solamente mk dir home daría igual pero si yo le doy aquí un ls aquí ya se creó el subdirectorio home y lo que sigue entonces es montar el subvolumen arroba home lo montamos aquí en en el subdirectorio que acabamos de crear entonces arriba voy a modificar voy a modificar entonces esta línea y aquí donde dice subvol igual arroba debo poner arroba home y al final donde dice es las target debo poner es las target es las home son los cambios que tengo que hacer todo lo todas las demás opciones son exactamente iguales y aquí le daría enter perfecto entonces ya se montaron y vamos de nuevo lo estoy explicando esta parte la quiero explicar para mí mismo entonces ya acabo de montar el subvolumen arroba se montó en es las target y el subvolumen arroba home se montó en es las target es las home y lo hicimos con los dos comandos con el comando de mount menos o y todas las opciones y han y después o antes teníamos que crear el subdirectorio target home lo que seguiría entonces o en teoría ya podríamos continuar con la instalación pero falta un paso muy importante y es el siguiente al final cuando termine la instalación el subvolumen arroba va a ser es las es decir la raíz y el subvolumen arroba home va a ser es las home entonces tenemos que modificar el archivo es las etc es las fs tab y ese es el siguiente paso que vamos a hacer entonces vuelvo aquí eso significa que si yo doy de nuevo un ls aquí tengo el subdirectorio etc y aquí doy de nuevo un ls y observen que hay un archivo que se llama fs tab este archivo ya lo creo el instalador de linux debian y si yo verifico o lo modifico con nano daría nano espacio fs tab y enter entonces observen que aquí esta será la primera segunda tercera cuarta quinta sexta séptima octava novena décima once doce doce en la línea número doce esta es la línea original que creó linux debian entonces voy a dar varios espacios aquí y aquí entonces voy a poner un comentario de que esta primera línea va a ser la raíz el subvolumen de la raíz y voy a separarlo un poco entonces el uid que está aquí tiene que ser el mismo uid o debe corresponder con el uid de slash dev slash sd a 2 y el siguiente paso sería el punto de montaje es slash es decir la raíz el siguiente punto sería el tipo vtr fs y el siguiente punto son las opciones entonces aquí tenemos que escribir las mismas opciones que escribí cuando monte los subvolúmenes en slash target entonces que serían r w no a time 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 coma compres igual z s t d coma y un momento voy a quitar mi mi cara mi cara mi cara el chat ah no es este donde esta la webcam aquí entonces sería r w no a time compres igual o compres igual z s t d coma space space guión bajo caché igual de 2 coma y borramos todo esto y la última opción dice subvol igual arroba rt root fs entonces voy a dejar solamente arroba y aquí podría dar más espacios y daría aquí voy al final y doy un enter entonces con esto ya con esto monto la partición la partición de la raíz y ahora aquí doy control k y control u dos veces para copiar y pegar la misma línea y ahora este va a ser arroba su volumen de del home entonces va a ser similar es el mismo u y de porque sigue siendo se sigue montando es las s de a 2 es las de las s de a 2 pero aquí en el punto de montaje es es las home sigue siendo sigue siendo btr fs podemos alinear esto ok entonces sería r w no a time compres igual z s t d igual coma space guión bajo caché igual b2 y aquí en subvol al final que dice solo arroba le pondría arroba home y creería que eso es todo perfecto creo que esta vez lo he hecho absolutamente espacio este paso y explicándolo todo creo que no me he equivocado en nada entonces y abajo está como se monta la partición de la swap ahí está bien entonces voy a guardar con control o y enter y me salgo con control x aquí doy control l y de resumen entonces daría un cat fs tab así es como quedó finalmente el archivo r w no a time compres igual z s t d space caché igual b2 subvol arroba y creo que está bien entonces se supone que ya terminamos con él las particiones qué tal no creo que la partición de snap shot no se necesita o creo que con las pruebas que hice esta mañana me da error cuando hago cuando configuro el time shift entonces ahora que termine quisiera hacer la prueba con time shift a ver si funciona entonces ya terminamos esto y aquí le daría exit me salgo y vuelvo nuevamente control al f1 y ahora si vamos a instalar el sistema base y aquí le daríamos enter ok entonces se está instalando el sistema base para recordar en lo que hicimos de estas dos gráficas que dice aquí entonces estas son esto es lo que resume los comandos que hice en la en el tte número uno con el número dos no sé si hasta ahí hay algún algún alguna pregunta a ver a ponemos nuevamente la webcam aquí estoy nuevamente ok en teoría entonces ya hicimos todos estos pasos y en este momento arroba está montado en es las target y arroba home está montado en es las target es las home pero al final cuando cuando modificamos el archivo es las etc es las fs tab arroba se va a montar o va a ser la raíz y arroba home los dos sub volúmenes el segundo arroba home va a ser es las home y se supone que no necesitamos el snapshot entonces ya terminaríamos pero en terminamos de instalar el sistema base y seguiría instalar nuevamente el entorno de escritorio reinicio e instalaría también time shift para hacer la prueba con para crear una instantánea y para ver si funciona ok seguiría instalar el kernel aquí le haríamos enter luego controladores controladores a incluir en el init rd aquí le damos los genéricos la primera opción enter aquí vamos a configurar el gestor de paquetes lo único que quisiera hacer ahora es que las instantáneas funcionen así sea en forma manual ahora sí la réplica de red de nuevo selecciono eeuu recuerdo que yo lo hice crear las instantáneas en el group con con ars linux pero en debia no sé cómo hacerlo de todas maneras no pienso borrar este esta instalación si funciona ahora sí para seguir haciendo pruebas ok aquí entonces dice usas un firmware no libre aquí le decimos que sí enter y utilizar software no libre también le decimos que sí y definitivamente la garganta está mala desde activa los repositorios de apt las fuentes también bueno recuerden que estoy haciendo la versión que dice para expertos entonces casi todo tengo que marcarlo uno cosa por cosa no aquí en este hay algo adicional está los servicios a utilizar la primera dice actualizaciones de seguridad y la segunda dice actualizaciones de la distribución y la última dice programas migrados a nuevas versiones en español suena bastante extraño pero estos son los repositorios de backports entonces aquí voy a con espacio voy a seleccionar el último programas migrados a nuevas versiones estos son los repositorios de backports backports que son los paquetes que funcionarían en sea que los paquetes de testing pero que funcionan en la versión estable y continuar y definitivamente me lastimé la garganta hablando ayer luego si dice seleccionar e instalar programas y aquí es donde seleccionamos el entorno de escritorio nuevamente selecciono xfc perfecto aquí entonces no queremos hacer las actualizaciones en forma manual dos subvolúmenes arroba y arroba home el siguiente paso sería instalar el entorno de escritorio y vamos a probar a ver si funciona y configurar instalar time shift para crear una instantánea y probar obviamente que time shift funcione entonces aquí seleccionamos el entorno de escritorio xfc las utilidades estándar del sistema y el servidor ssh y continuar listo terminó la instalación de xfc ahora sigue instalar el cargador de arranque enter es decir esta vez se me hizo extraño que hayan anunciado debian 12 con esa fecha tan exacta o sea el 10 de junio lo anunciaron casi como desde mediados de mayo normalmente debian nunca avisa nada o sea simplemente dice estará lista cuando esté lista ok ejecutar os proveer le decimos que sí desea instalar el cargador de arranque group en la unidad principal le decimos que sí y aquí selecciono sda dev sda que sería el disco samsung de 500 gigas y enter incluso como utilizo casi siempre windows junto a linux normalmente yo utilizo la misma partición f de windows para linux ahora sí continuar para reiniciar enter a las 18 y 12 termina la instalación retiro la usb y vamos a ver si funciona aquí tenemos de nuevo el menú group entonces entonces oh oh esto es normal y aquí era donde venían los errores todo ok por ahora vamos bien ok vamos a ver si hasta ahí hasta ahora vamos bien entonces ayer nos falló cuando abría aquí el emulador de terminal voy despacio abro el emulador de terminal igual igual pero no sé si es que si es que hay que darle más tiempo o que aún falta que cargue algo me imagino porque después de un instante no volvió a fallar a ver voy a darle acerca de xfc ahí aparece entorno de escritorio xfc ahí aparece entorno de escritorio xfc debian 4.18 3.24 la versión de gtk el núcleo 6.1.0-9 voy a abrir en oficina le estoy dando tiempo a ver si es que es un problema de aquí abría writer será un bug que extraño abre libreoffice y de nuevo vamos a intentar abrir xfc nada no 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 se ha podido ejecutar el emulador de terminal predeterminado ah si no es un bug o sea se resolvió porque lo que yo hice fue que entré a control al f2 y ahí entraba a recuerdo que yo di un sudo apt update si esto tiene que ser un bug y recuerdo que aquí yo instalé terminator sudo apt install terminator no pero es que si lo que está diciendo es que no encuentra la terminal por defecto o sea faltó configurarle algo a xfc entonces recuerdo que ayer yo instalé terminator y después volví a la sesión gráfica y volví a abrir pero entonces se configuró terminator como el emulador de terminal por defecto eso se me hizo extraño observen que aquí volví a xfc le di control al f7 y aquí abro de nuevo y ahora se va a abrir terminator observen aquí tomo terminator como el emulador por defecto y aquí si yo le doy aplicaciones y abro si busco el otro emulador que sería xfc también funciona porque en teoría ya se solucionó el pequeño bug al instalar terminator observe ahí funcionan los dos entonces yo quiero sudo apt install time shift diría entonces que es un pequeño bug lo de lo del emulador de terminal y por casualidad ayer lo arreglamos instalando terminator a veces hay servicios que no arrancan no no aquí yo vi que todo daba ok 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 no había nada que fallara en el cuando cuando estaba en el en el arranque en el arranque de systemd aquí ok estoy instalando time shift para hacer la prueba para ver si me toma las instantáneas aquí tengo que buscar en sistema time shift aquí está time shift me imagino que si cambiamos nuevamente a la terminal por defecto pues ya se arreglará el problema me imagino contraseña linux pero quisiera concentrarme en time shift mejor entonces seleccionar el tipo de instantánea aquí ya está marcado btrfs aquí le daríamos siguiente esto lo dejamos tal cual siguiente aquí dice que si queremos niveles de la instantánea si queremos instantáneas a diario dejemos los valores por defecto ahora aquí si queremos incluir el subvolumen arroba home esto no lo configuro dice te faltó instalar el sagrado neofetch es que precisamente no lo instalé porque quiero probar time shift entonces configuración completa entonces lo que quiero hacer es ver si puedo sacar una instantánea se llama el ritual de neofetch entonces voy a crear una primera instantánea no he instalado neofetch y se creó la instantánea funciona que maravilla y ahora si voy a salir de aquí y ahora si voy a instalar neofetch entonces clear control menos sudo apt install neofetch no lo quería instalar precisamente porque quería comprobar time shift entonces instalo neofetch pruebo que funcione neofetch me devuelvo o creo otra instantánea me devuelvo y se supondría que no debería estar neofetch ok ok entonces un clear y ahora si el ritual de neofetch 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 tenemos debian 6 debian gnu linux 12 book board con un kernel 6.1.0 raya 9 amd 64 el uptime dice 11 minutos 1351 paquetes xfc 4.18 y nuestro poderoso equipo amd atlón dual core con 4 gigas de ram aquí le voy a dar para el recuerdo de f-h tenemos 3.9 gigas el consumo un free menos h y no sé si venga htop creo que no existe htop instalemos también sudo apt install install htop y ahora damos un clear y daríamos htop aquí tenemos htop los procesadores al 3% 0% la ram 643 megas 74 tareas aquí me salgo de htop entonces de nuevo voy a abrir time shift sistema time shift y aquí tenemos una sola instantánea voy a crear una segunda instantánea ya se creó la segunda instantánea ya se creó la segunda instantánea y le voy a poner comentarios creo que deja poner un comentario sin neofetch y este de abajo sería con neofetch escribámoslo bien con neofetch y ahora quiero imagino que selecciono esta primera y le digo restaurar siguiente y cerrar perfecto aquí restauré la número 1 y aquí se creó una otra instantánea de que era justo antes de hacer la restauración se supone entonces que si reinicio porque me imagino que todavía debe funcionar neofetch tengo que reiniciar para ver si funciona si ahí está neofetch todavía entonces reinicio y se supone que no debe funcionar neofetch exit arrancando de nuevo y se supone que no debemos tener creería que aquí debería todavía funcionar no estoy seguro esto esto si lo habíamos instalado perfecto pero aquí si le diera neofetch no existe neofetch orden no encontrada y htop tampoco está tampoco ok terminamos entonces por fin el directo cero errores y en forma satisfactoria se instaló linux devian 12 con vtrfs con vtrfs y se instaló time shift y se probó una instantánea y devolvimos a la instantánea original bueno señores muchas gracias me voy a tomar un agua panela caliente con algo para mi garganta terminamos terminamos Gracias por ver el video.